¿Cómo están? Buenas tardes, soy Jessica Murillo Barragán, bienvenidos a Meganoticias TBC Digital. Rigoberto Salgado, jefe delegacional en Tláhuac, niega tener nexos con organizaciones criminales y asegura que todas las contrataciones de personal en la delegación han sido transparentes, esto durante su comparecencia ante la Asamblea Legislativa. El secretario de Hacienda, José Antonio Mead, aseguró que no es posible atender la propuesta de la Coparmex de bajar el ISR a 24% debido a la incertidumbre del contexto internacional. Y fue sepultado Samuel Rodríguez Serna, uno de los siete migrantes, que falleció en la caja de un tráiler abandonado en San Antonio, Texas, el pasado 23 de julio. Donald Trump presenta un proyecto de ley que endurece los requisitos para obtener la Green Card que permite la migración legal a ese país. Finalmente le comento que el dólar se vende en estos momentos en ventanilla bancaria, está en 18 pesos con 10 centavos y se compra en 17 pesos con 30 centavos. Usted ya está informado y recuerde que esta noche tiene una cita con nosotros para conocer la historia del mundo, donde solo aquí, en Meganoticias TVC y sus distintas plataformas.